saludo saludo y bienvenido una vez más la sesión de jeffrey el valbero máster en esta edición voy a estar hablando un poco de la información de lo que está sucediendo después del hackeo para los que no saben hace como dos semanas atrás me hackearon la cuenta de youtube con más de 103 mil seguidores después de eso el hackeador ha cambiado tres veces su nombre el último nombre que tiene hasta el momento es binance globo él cambió la foto de mi de mi de mi perfil y de las máquinas y la información la quitó después de eso dejó de hacerle en vivo como por cuatro días y ahora volvió el viernes y desde el viernes está haciendo en vivo de nuevo así que no no le den a los enlaces ahí a cualquier enlace que él tenga puesto ese no soy yo si quieren quitarse de la suscripción hágalo hasta que yo recupere cuando usted sepa que si me siguen síganme en instagram ahí le voy a dejar el donde me pueden conseguir en instagram y en instagram yo le dejaré saber cuando me regresen la cuenta mientras tanto también quiero que me hagan un favor quiero que rieguen este vídeo y lo compartan con otros este otro bar los otros seguidores también vayan a la cuenta ya que está removiendo los vídeos él está removiendo los vídeos en cada vídeo vaya dejándole a todo el mundo saber a los otros seguidores que tengo mi nueva cuenta y déjenle saber que se llama en letras mayúsculas jeffrey el valbero máster j-r-f-f-r-e-y jeffrey el valbero máster para que así puedan percatarse los demás y verlo y puedan seguirme en esta es la nueva cuenta como ustedes sabrán ya estamos llegando casi gracias a ustedes los mil casi mil algo que requiere la youtube después que pasa los mil tengo que esperar una semana dos semanas más para ellos tienen que verificar para saber que las cuentas estén activas entonces me dan me dejan hacer los los en vivo usted sabe que los en vivo son muy importantes mientras tanto no se preocupe voy a seguir aquí haciendo los revisados tutoriales este y pues esta noche voy a bajar el vídeo de jeffrey mi valbero recortándome a ustedes lo han visto algunos de ustedes pero para los no para los que no lo han visto para que lo vean que más que más y pues quiero que por favor reporten después que dejen saber a los demás en los vídeos mi nuevo mi nuevo canal reporten el canal para que repórtenlo déjenle saber que es un spam o que está hackeado dejen cualquier comentario que youtube pueda le pueda llegar esa querella youtube y acelerar el procedimiento por lo como dije por lo que tengo entendido si me voy si el hackeador me borra todos los vídeos y youtube sabe que la cuenta es mía ellos creo que pueden devolverme para atrás esos vídeos mientras tanto seguiré haciendo vídeos aquí para ustedes mantendré esta de baqueo y pues ahora mismo me acabaron de recortar como dije voy a bajar el vídeo está bajando mejor dicho en estos momentos quiero enseñarles rápidamente saludito jeffrey si estás viendo esto gracias por el recorte gracias por el recorte me gustó espero que se lo disfruten esta semana dios mediante si lo permite vamos a seguir haciendo tutoriales revisado si tienen alguna pregunta háganla y si alguien sabe la respuesta déjenlo en los comentarios ayuda a esa persona para que este canal sea más productivo si tienen una petición o algo que quiere que yo haga un revisado o una comparación o algo así déjenlo en los comentarios si tengo el tiempo lo tendré en cuenta y si lo puedo hacer usted sabe que cuenta conmigo nada mientras tanto gracias por su tiempo su apoyo créame que hay que tener paciencia es un procedimiento como me está diciendo youtube no soy el único son muchos que andan en este caso yo estoy en lista pero ellos si están ya bregando con la situación y pues esperemos que con dios por delante puedan resolver todo esto lo más pronto posible sin embargo una vez más gracias a cada uno de ustedes por estar detrás por respaldarme por darme su apoyo por los comentarios y increíble que ya en dos semanas estemos llegando a mil seguidores no me imaginaba que íbamos a llegar a mil así tan rápido y pues vamos a ustedes verán que vamos a traer mejor calidad vamos a venir con más 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 estilo mejor cosa y vamos a estar más preparados a veces dicen un refrán que no hay mal que por bien no venga y para enseñarle a ustedes cuando sobre el miedo y eso aquí el miedo yo no me va a parar ustedes han visto que desde dos semanas he seguido haciendo vídeos y no me he parado y le estoy demostrando a ustedes siempre con la cabeza y la frente en alta con una sonrisa y para adelante hay que seguir no hay que tener miedo esto todo aquí lo que es visual y material eso se puede arreglar y siempre puede pero la muerte ahí donde ya no hay solución muerto ya no hay solución estamos vivos que es lo más importante hay que darle gracias a dios gracias papito dios gracias por la salud gracias por los seguidores y dada que dios me los bendiga atentamente jeffrey su barbero máster chequeamos